¡Hola! Hoy... ...Snapdragon no puede hacer el vídeo. ¿Mmm? ¡Lo hago yo! ¡Freddy! Sí, porque mi nombre está aquí abajo. ¿Y de qué va a ir el vídeo? Pues... ...muchos de vosotros estuvisteis esperando... ...mucho tiempo. Mmm... A ver... ...cómo lleva la colección de DS... ...de 2016. Son demasiados juegos y él no puede enseñarlos todos. Así que... ...yo lo haré por ahí. Así que ahora se podemos presentar... ...cómo lleva la colección... ...DDS. ¿Vale? De Nintendo DS... ...hasta la fecha de hoy. Y muchos más que irá encontrando por ahí. Mmm... Estás atentos. Pues... ...sólo enseñaremos las cajas. Ya que son demasiados y el vídeo sería muy larga. ¡Larga! Bueno... Pues... ...empezamos... ...con los primeros juegos. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Mirad! ¡Mirad! Vamos a empezar por estos, ¿vale? Y luego por... ...por toda esta torre de Babel... ...madre mía, chico. ¿Cuántos juegos puedes tener de Nintendo DS? Y creo que no se me olvida ninguno. ¿Vale? Así que nada, vamos a empezar... ...enseñando... ...huevos que tenemos por aquí encima de la mesa, ¿vale? A ver... ...no te me caigas... ...al suelo. Así. Bueno, pues lo dicho. Mi amigo Freddy me ha querido ayudar en este vídeo... ...para enseñar a los juegos que tenemos. Ahí va, tú que te caes. ...de Nintendo DS. Vamos a colocar bien la cámara. ¡Sí! ¡Yo quiero ayudar! ¡Vamos a ver el primero! Bueno, uno de los primeros es este. Vale, lo que ha dicho Freddy, eh... ...vamos a... ...a enseñar a más que las carátulas, ¿vale? Los juegos los tengo por otro sitio... ...porque si no sale un vídeo súper largo. ¡Sí! ¡Súper largo! ¡Y no puede ser así! Así que nada, vamos a empezar por este... ...Sonic Classic Collection, ¿vale? Ahí lo tenéis. Un juego que compré en Webapop. A nueve... A cinco euros, creo. Por ahí. O diez, no me acuerdo. Nuevo, ¿vale? El presentado, que ya lo tenéis en un vídeo por ahí. Muy bueno. Seguimos. Vamos a hacerlo un poquito rápido porque si no... ¡Sí! Tenemos el Spice Invalors. Vale, aquí lo tenéis. Seguimos. ¡Me gustan todos! Tenemos el Dragon Quest Monster Joker 2. También tenemos... ...Demandium The War. ¡No se me da miedo! Sí, a mí no. Tenemos también... Mario & Luigi Partnering Times. ¡Muy buen juego! Tenemos también... ...el Mario Kart DS. ¡Oh, qué bueno! Este me hace unos ratos muy buenos. También tenemos por aquí el Bomberman Land 2. Juego recomendadísimo. El Bomberman Land 1. No pasamos buenos ratos con este ni nada. ¡Yo no lo he probado! Claro. Tenemos también por aquí Scribenout. Imagina, escribe y resuelve el primero, ¿vale? Buen juego. Tenemos también por aquí el Super Scribenout 2. Bueno, sería la segunda parte. Recomendadísimo también. Tenemos también por aquí el Capitán Tubasa. ¿Vale? TDS. Un juego que se gusta mucho de los de fútbol. Bueno, dejamos por aquí. Tenemos también el Kindle Gear 358 de los días. Este es un buen juego de Kindle Gear. Recomendadísimo también. Tenemos por aquí el Magical Starting. ¿Vale? Por aquí tenemos el Hotel Dash. Muy buen juego. Tenemos su segunda parte por aquí, el de las Windows. ¡Increíble! ¿Sí? ¿A que sí? Bueno, empezamos por aquí. Tenemos el Castelbaña Ordeno Esclesia. ¡Uh! Estos me gustan mucho. ¿A que sí? Tenemos por aquí otro Castelbaña. El Castelbaña Portral Ruin. ¿Vale? Si lo veis por ahí pillarlo. ¡Oh! Es el cremita para mí. ¡No! ¡Suelta! Tenemos por aquí otro Castelbaña, el Daugos Sorrow. ¡Pero tú, chico! ¿Cuántos Castelbañas tienes? Muchos. ¿Vale? Vale, ya hemos acabado con la primera torre. Vamos a por la siguiente. ¡Madre mía! ¡Cuántos juegos! ¡Sí! ¡Son demasiados! Tenemos por aquí Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Recomendadísimo. Increíble para tenerlo en la DS. Tenemos por aquí al Diddy Do Dream Strike. ¿Vale? Por aquí tenemos al Chameleon. ¡Uh! ¡Cameleon! ¡Uh! ¡Sí! Se parece mucho a tus colores. ¡Pero qué dices! Tenemos por aquí el Geometry War Galaxy. Un juego muy frenético y tal. No sé si no quiero probarlo. No sé si no quiero probarlo. Tenemos por aquí el Woody's or Joy. ¿Vale? Muy buen juego. Si os gusta ese tipo de juegos. Tenemos por aquí el Megaman 5 Battle Network WDS. Un juego de Megaman. Por aquí tenemos al Front of the Abyss. ¿Vale? Tenemos de Kirby... Kirby Max Attack. Un juego muy recomendado. Me falta un Kirby todavía. El de pinturar. El de pintar o algo así. Pine me parece que se llama. Me falta. Pinegrass. ¿Vale? De Dragon Ball tenemos el Attack of Saiyan. ¿Vale? Un juego de rol muy bueno. Que lo quise tener en mi colección. Tenemos por aquí el Nanostry. Nanostry. Ahí está. ¡Un juego de naves! Sí. Tenemos esta joya de la corona también de DS. El Kirby Superstar Ultra. ¡Wow! ¿Dónde lo encontraste? En un game. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos aquí un juego muy bueno de Dragon Quest. El Dragon Quest 9. Para mí es uno de los mejores. ¡Muchas horas echaste en este juego! Sí. Tenemos por aquí... Y... Bueno, este era un juego que tenía yo. Del Mario Party. Solo el cartucho, ¿vale? Me saqué una vez que la come. Pero le tengo original ya. Por fin. Ahora lo veréis. Tenemos por aquí también... A ver si llego. El Dead Furious. ¿Vale? Un juego de disparo. Lo tenía mi hermana y me lo ha regalado. Bueno, ahí hicimos un intercambio. Un juego muy bueno de Dead Furious. Bueno, por aquí una caja vacía. Otra vacía. Vacía. Y tenemos ahora juegos de mi novia. Por ejemplo, este Toy Shop Tycoon. ¡Sí! ¡Esta es de tu novia! ¡Y no juega! Ya, pues como pasa a mí. Es que no puedo estar conmigo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a seguir. Tenemos este precintado. El Okami Den. O sea, este lo pillé yo de Game Central. Y está precintado. No lo he abierto siquiera. Porque no me apetece abrirlo. De momento lo quiero tener así. Porque es una joya la corona también de DS. ¡Wow! Tener este juego es como tener al Santo Grial. Sí, uno de los Santo Grial es. Sí, nada. Dejamos por aquí. Tenemos el Dragon Quest Monster Joker. El 1. ¡No me des! Vale, el 1. Ahí está. Tenemos por aquí el... Children of Mana. Juegazo. ¡Wow! Este juego es como un juego de rol, ¿no? Sí, un juego de rol, pero de acción. O sea, no vas por turno ni nada. Así que muy buen juego. Por aquí tenemos el Mario & Luigi Viaje al Centro de Bowser. ¡Wow! Muchos Marios veo yo en tu colección. Sí, salieron muchos Marios. Por aquí tenemos Final Fantasy Echlorious of Times. Un juego que descubrí de casualidad, ¿vale? Y me gustó mucho. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Me lo quedo! No, tú no. Mío. Por aquí tenemos la segunda... No, creo que es en la primera parte y está la segunda, o no sé. Si me equivoco. ¿Vale? Final Fantasy Reading Fate. ¡Sí! ¡Muchos juegos! Por aquí tenemos Final Fantasy Tactile A2. ¿Vale? Todo esto bajo mi punto de coleccionismo y mi punto de vista, ¿vale? De tener los juegos que me gustan. No sé si Freddy estará conmigo. ¡Yo siempre opino que tus juegos son buenos! ¿Vale? Por aquí tenemos a Wario Master of the Wiz. Un juego de Wario, ¿vale? De DS. Que estamos esperando uno para 3DS. A ver si lo hacen ya con el protagonista este. Porque madre mía. Bueno, por aquí tenemos el Inazuma Eleven el 1. ¡Uy! ¡Juego de fútbol! ¿Vale? Por aquí tenemos el Mario Slam Basket. Un juego de Mario Slam Basket. ¿Te gusta? Me gusta. Me gusta el baloncesto. Muy bien. Tenemos por aquí el Contact. Un juego raro de ver y sorprendente. ¿Vale? Me sorprende. O sea, lo tengo a mitad del juego. Todavía lo tengo que seguir jugando. Pero está muy bien. Por aquí tenemos el Lunar Knight. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Increíble juego. Por aquí tenemos el Lost Magic. ¡Lost Magic! Sí. Aquí está. Muy buen juego también. Una de Torni. ¿Vale? Ha sido algo de los otros dos que me faltan. Aquí tenemos la de Torni. Justy. El For Heart. ¿Vale? Un juego para mí que es muy, muy bueno. Por aquí tenemos a este Phantasy Star Zero. ¡Sí! Phantasy Star Zero. Tengo este y más dos de PSP. Que ya enseñaré la colección de PSP otro día. Tenemos este Dujon Maker. Juego rarísimo también de ver. Tuve una suerte de pillarlo. Bueno, seguimos con Inazuma Eleven. Tenemos Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna. ¡Guau! Bueno, Freddy, si te pidas un poco para un lado porque no me dejas ver. ¡Ah! Ahí está. Tenemos este Alice en el País de las Maravillas. De Team Balthorn. Ahí lo tenéis. Un paro jugana ese, eh. Uno. Creo que sin duda. El otro es maravilloso para jugar. El Dragon Bar Origins. ¡Oh! ¡Qué buen juego! ¡Es muy bueno juego! ¿Sí? Tenemos este que consiguió mi novia. Este Dragon Ball Origins 2. ¿Vale? Que tuvimos que ir a Toledo por él. Y tuvimos una suerte tremenda. ¿Tú qué opinas, Freddy? Mmm... Yo creo que este juego jamás lo vendas ni vendes ninguno, ¿vale? Porque si lo vendes te como la cara. Así. Vale, vale, vale. Este no lo voy a vender nunca. Seguimos con Dragon Ball. Tenemos este Dragon Ball Goku de Tetsu. Más Dragon Ball. Bueno, es que tienes tantos diferentes. Tenemos Dragon Ball Super Warriors 2. Estaréis flipando con mi colección. O sea, estáis flipando, pero flipando, ¿no? Vamos por aquí. Tenemos este Eternian Odyssey, el 1 de DS. ¿Vale? Uno que lo conseguí hace mucho tiempo. Y encima está en español. Y tengo el de 3DS, que es la remasterización de este, pero en inglés. Que no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron en inglés? No sé, ni entiendo sus cosas. Ahí está. Tenemos, madre mía, me puedo tirar media vida aquí. Tenemos este Dragon Quest Reinos Onícos. ¿Vale? El 6. Muy buen juego. Tenemos este Metal Slash 7 de DS. Un juego que me alegré mucho de encontrarle. Porque, joder. Ver esto por ahí es muy difícil. Y a un precio irrisorio. Así que nada, en un game. Y creo que fue también nuevo, me parece. ¿Lo viste tú nuevo? No, yo nunca lo suelo ver nuevo. Bueno, Freddy es el que me ayuda muchas veces a encontrar juegos. Aparte de mi novia. Tenemos aquí también el Golden Sun. Oscuro Amanecer. ¿Vale? Este Mario 64 de DS. Muy buen juego. Una remasterización. Bueno, remasterización. Un port del Nintendo 64. Aquí está la otra parte del Kindle Gears. ¿Vale? Muy buen juego de Square Enix. ¿Te gustan los Kindle Gears? ¿Te gustan los Kindle Gears? ¡Sí! ¡Pero no aparezco yo! Claro, tú no vas a aparecer, tío. Tú no apareces en Tiene y el sapo. Bueno. Tenemos este Grand Theft Auto Chinatown Wars de DS. Muy buen juego. Ya subí algunos capítulos en el canal. Tenemos este Dragon Quest. El capítulo de los elegidos. ¡Guau! Sí. Tengo también. Tenemos el Donkey Kong este. Que se lo dedico a Reviews Expect. ¿Vale? Donkey Kong Jungle Kilmer. Aquí lo tenéis. Tenemos también... A ver si llego. Es que ya ni llego ya. Este... ¡Qué maguito! Advanced War Dark Conflict. ¿Vale? ¿Tú cómo vienes de este juego? ¡Es un buen juego para pasar el rato! Vale. Tenemos su primera parte o su segunda. No sé. Ya no me acuerdo. Este Dragon Ball... Aquí está la parte de War Druid Strike. ¿Vale? Vamos por aquí. Tenemos este Final Fantasy XI. Revenant. Ahí está. Tenemos Sinazuma Leven. Que estos son nuevos. Se los compré nuevos cuando estuvo la oferta de esta del game. Sinazuma Leven. Don Tometa de Fuego. ¿Vale? ¡Tenemos mucho Sinazuma! Sí. Tenemos este Ghost Trick. Aquí está el Ghost Trick. ¿Vale? Bueno, aparte tengo de Pokémon este a edición... Con oro. ¿Vale? Si la PokéWorper esta. A ver si la pillo por ahí en Guayapog o algún sitio. ¿Por qué no la tienes? Porque no me la vendió el chico. Aparte que me vendió este chico dos juegos. Aparte de este vino otro juego dentro. Que lo vendía obviamente. Porque era un rollo. El Planet 59 creo que era. Y me lo vendió este por 9 oro. O sea, me lo vendió bastante baratito y muy bien. Muy contento por haberte en este Pokémon. ¿Vale? Seguimos. Bueno, aquí están las últimas compras. El Trauma Center under Skype. ¿Vale? ¡Oh! Este me alegre un mogollón. El Time Hollow de Konami. ¡Wow! Este juego, si lo llegas a ver en otro sitio, compra, compra. Sí, sí, compro mucho. Tenemos también el New Zealand Story. Aquí está. ¡Un pollo! No hay una rana en algún sitio. Sí, tienes el de Frog tuyo para jugar. Bueno. Tenemos también este Puyo Puyo Fever. Que también lo quería tener. Tenemos, como he dicho, el Mario Party ya original. Por fin con su manual y todo. Para jugar los minijuegos. Muy buen juego. Bueno, estos no, porque estos son de avance. Tenemos este Mystery Detective. Un juego que andaba también detrás de él. Y lo recomiendo un mogollón, si lo vais por ahí. Tenemos también, que este lo compré en vacaciones. El Alien Infection. Un buen juego. Llamamos ya a 13 minutos, niños. ¡Vamos a ver! Estamos casi todavía en la mitad. Tenemos este Dingle Roshi Rupenland. ¿Vale? Un juego muy bueno también. Se parece un poco a mí. Sí, carlo, verde. Eh... Seguimos. Tenemos el Dry Spirit. Este, un juego de puzzle. Muy bueno también. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Eh... Bueno, este lo tengo sin carátula. Así un día lo consigo completo. El Cookie and Cream. ¿Vale? El juego no está, porque lo tengo dentro de los sitios. En los juegos. Solamente tengo las cajas. Este es muy buen juego también. Tenemos... Ostias. No me acordaba este. El Henry Hatchworth. Y la aventura de rompecabezas. Henry Hatchworth. Si lo tenéis por ahí, pillarlo. Porque es buenísimo. ¡Uh! Se parece mi cara a los cuadradillos. Miradme. ¿Me parezco o no? Un poco. Un poco te pareces. Tenemos también... Este Infinity Space. Vale. Un juego muy raro. Pero bueno. Lo quise tener. Lo he jugado y tal. Y... Me parece... Curioso. Bueno. Este por un euro. Que lo pillamos. Un euro cuando estaba en Endgame. Pues muy bien. Por tenerlo aquí al mogollón. Pues está muy bien para tenerlo de ese, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¡Es un juego de experimentos! ¡Me gustan los experimentos! ¡Vamos a explotar! No, tú cállate. Que no olvides. Este costó un euro también. El Star Fox nuevo. Un euro, ¿vale? El DDS. A ver si enfoca la cámara. ¿Por qué no enfoca? Enfoca. Es que sales tú, tío. Ah, me quito. Ahí, a ver. Se ha vuelto tonto... Ahí está. Y yo decís, se ha vuelto tonto la cámara a verte a ti, hijo. Bueno, empezamos con Pokémon. Pokémon Ranger 1, ¿vale? ¡Me encantan los Pokémon! Eh... Vamos a ver. Pokémon edición platino. ¡Guau! Vale. Pokémon edición blanca 2. Pues lo vais a ver ahora muchos Pokémon. Eh... Pokémon perla. Bueno, edición plata, digo perla. Edición plata. Silver, ¿vale? Este, por ejemplo, no lo tengo en edición como la del oro. ¿Lo habéis visto? Que tiene una caja. Este, ¿no? Tiene más que en este. Eh... Pokémon edición blanca. ¿Vale? Pokémon, eh... Aventura entre teclas. Que más que lo cogí por coleccionismo y por tener el... El teclado. ¡Sí! El teclado que se escribe muy bien. ¡Cállate, hombre! ¿Vale? Este lo cogí por eso. Tenemos por aquí el Pokémon mundo misterioso explorar el tiempo. ¿Vale? Pokémon Link. Madre mía. Aquí está el Pokémon Link. Muy chulo. Pokémon perla. Aquí está el Pokémon perla. A ver si hay. Pokémon mundo misterioso explorador de la oscuridad. Ahí lo tenéis. El Pokémon diamante. ¿Vale? Ahí está. Como un diamante. El Pokémon mundo misterioso equipo de rescate azul. ¿Vale? Con la caja americana. Pero el juego es europeo, ¿vale? Me gustó más la caja así. Me gustan más las cajas. Estas son más finas y tal. Me gustan mucho más. También tenemos por aquí el Pokémon Ranger Guardian Sing. ¿Tú qué opinas de este Pokémon? No lo he jugado, pero puede estar bien. ¿Ah, sí? Bueno, seguimos con más juegos. A ver que mi novia me está ayudando porque es que tenemos aquí una liada que flipas. Es que hay aquí un poco de... Pokémon edición negra 2. ¿Vale? Increíble. Me encantan todos los del mundo Pokémon. Así que ahí está el 2. Pokémon misterio de un explorerski. O sea, este me gustó mucho porque lo tengo en la caráctona en inglés. El juego está en europeo, ¿vale? Está en español 5, no lo veis. Pero la caráctona me llama mucho la atención porque está en inglés. No pone explorers del cielo, sino explorers of sky. O sea, me encanta que sea así porque es original. Tenemos también Pokémon edición negra. Esa es la que te vendió la de Wallapop. Sí, algo así me parece. ¿O fue el 2? El 1 creo, el 2 lo compraste tú. Pokémon rangers sombras de Almia. ¿Tú qué opinas? ¡Muy buenos todos los Pokémon! Si es que siempre dicen lo mismo. Bueno, empezamos. Zelda. Tenemos a Zelda Phantom Homeglass. ¿Vale? De la saga que sacaron DDS. Tenemos este. Y también tenemos el Zelda Spirit Track. ¿Vale? Completos. O sea, muy buenos Zeldas para mi parecer. Seguimos. Tenemos este demo Metroid Play Hunter que compré en el... Creo si no recuerdo mal, en el Mediamark por 50 céntimos. ¿50 céntimos? Sí, 50 céntimos. O sea, es una demo, pero bueno, para mí me está bien. Tenemos este juego, el Sony Rush, que este lo compré, si no recuerdo mal, en un videoclub. Creo. El Sony Rush, ¿vale? ¿El 1? Sí. Creo que este o el 2. Es que uno me lo dio Reviews SP, me lo vendió. Y no sé si era este o el 2. Pero vamos, uno de ellos también lo compré en el videoclub. Tenemos el Kirby... ¿Eh? Kirby Mouse Attack. Juegazo. Muy bueno. Os recomiendo. Tenemos el Sony Rush Adventure. Como os he dicho, creo que el de que se enseñó al primero me lo vendió Reviews SP. Y este lo conseguí en un videoclub. Si no recuerdo mal. Tenemos también el Metroid Prime Pinball. Un juegazo que también está buscando tantalaz. Y de aquí ya empiezan los videos. Y ahora empiezan los de mi novia. Aquí está el maestro Jumpin Music. Muy chulo. Tenemos el Super Princess Peach. También. Madre mía, ¿cuántos juegos? Ya te digo, se va a acabar el vídeo y vamos a hacer juegos aquí para morrer. Uy, creo que soy de pano en este. Tenemos el Yoshi Island DS. Que este lo cogió porque el otro no le gusta. Pero obviamente... Lo más seguro que acabaremos teniéndole también. Sí. ¿Vale? Ese no sé si es tuyo o mío. Tenemos el Music Monster Star. Que lo compré mi novia, creo, por dos euros, un euro o así. En un game. Muy buen juego. Este muy curioso. Para hacer música. También tiene mi novia este otro. El Hospital Hyang. Emergencias. ¡Uy! No quiero ponerme malo. No, no te pongas malo. También mi novia tiene este Chocobo Tales. Vale, aquí lo tenéis. Chocobo Tales. Muy buen juego. Me vais pillando ya. Tenemos este edición guay de cajita. O sea, de caja de cartón y tal. El Reading Paradise. Recomendadísimo. Ese juego mola, eh. Yo quiero que saquen ya el de 3DS. Ese juego mola. Yo lo he probado y estoy así de loco. Y estoy esperando que saquen el de 3DS, que ya está confirmado. Y bueno, juegos raros de mi novia. Va a empezar. El Charterfall Underscore Wizard. Este creo que sí está en español, ¿no? Sí, ese sí está en español. Este está en español porque ha salido aquí en europeo, ¿vale? Un juego rarísimo para ello. Se le vendía GameStop nada más. Si os gusta de Animal Crossing, es un juego recomendadísimo. Sí. Bueno, se va a cortar el vídeo. Vamos a ver un poquito. A ver. ¡Se va a cortar! A ver que... ¡Ya hemos vuelto! Seguimos. Es que se ha cortado el vídeo. Eh... Este no sé ni cómo se pronunciaría. ¿Enchanted Fall 2? ¿O qué es esto? ¿Tú qué sabes más? Eso es lo mismo. Enchanted Fall, pero... Es que en Japón salieron varias ediciones. Y... Pasa como en el Yokai. Que el Yokai aquí solo va a llegar al 1 y allí hay como... ¿Pero este qué sería? ¿El 2 o el 3 o lo que? No sabes. Me parece que ese es el... 3. El 3, ¿no? Sí. Bueno, el 3. A ver que va a salir. Va a salir mucho. Y este es el cuarto, creo. Es que mi novio es fanática de esta saga. Son títulos que a mí me gustaría tener de 3DS porque el de 3DS se ha quedado en Japón y no va a llegar nunca a Europa. No va a llegar nunca a Europa, ¿no? Pero vamos, el juego le voy a tener porque le voy a comprar aunque no tenga la consola japonesa. Por aquí tenemos el Harvest Moon de DS. Que esto sí le gusta. Ya menos los de 3DS que lo saben de todo. Los de 3DS son una puta mierda eso. Tenemos este Harvest Moon de DS Isla del Sol. ¡Uh! Yo quiero vivir ahí. Sí, vas a vivir mañana. Ese lo compré por Guadalajara. Sí. Está chulísimo. La carátula de todos. No los vendas nunca. No, esto no. Otro Harvest Moon. La Isla de la Alegría. También buenísimo. Toma. También. Tenemos el Animal Crossing de DS. Yo me quiero hacer con otra copia. Si lo veo a un buen precio. Hombre, está bose. Tampoco es caro. Tiene este para aprender a cocinar. Cocina conmigo. ¿Conmigo? No, contigo no, conmigo. ¡Conmigo! Que no, contigo no. ¡Oh! Vete. Tenemos... Oh, este es buenísimo. El Zookeeper. Muy buen juego. Si no lo tenéis, os recomiendo buscarlo y comprarlo. Tenemos también... Bueno, tiene también Cooking Mama. Aquí está. Cooking Mama. Tiene toda la saga de DS. De Cooking. Cooking Mama. Cooking Mama 2. ¿Cómo se llama la Mama de Dora? Mamadora. Mamadora. Tiene el Cooking Mama 3. Madre mía, chicos. ¿Cuántas sagas aquí, eh? Ahí está. ¿Qué? Cooking Mama aventuras en el campo. ¡Jolines! ¿Pero cuántos hay de estos? Muchos. Y el 4... El Cooking Mama 4 saltó ya para 3 DS. Garden Mama. Gardening Mama. O sea, flipas. ¡Ah! Sí, sí, flipas, flipas. Espérate, que también acaba la cosa. Eh... Cooking Mama World Hobbies and Fun. Madre mía, chaval. ¿Pero cuántos Cooking Mamas tienes? 18. Todos los de DS. ¡Jolines! Eh... También tiene este Style Boutique de DS. Tanto el de 3 DS como el de DS lo tiene. Por aquí. Y... Tiene este que es su favorito de los MySim. El Racing. Sí. Que le gusta mucho. Es el que más mola. ¡Sí! Le gusta mucho. Es el que más mola. Es el que más mola. Que no sé si crees. Bueno, tuve una vez todos y los suspendió. No sé por qué. Y luego para... Solo tuve el Party, el normal y el Run. El Kingdom. Pero el Kingdom es el primero. Ah. Y luego para el juego raro que tiene Jack, que le gusta mucho así de puzzles, este... de You Win Twist. O sea, un juego rarísimo, ¿no? Hay que parecer... Sí, pero es como el Candy Crush. Como el Candy Crush, pero es muy raro, ¿no? Y creo que ya no se me ha olvidado ninguno más. Ya hemos visto todo, ¿no? Yo no sé, ni los he contado. Lo de Freddy. No. Pero... Puede ser un vistazo allí. Mirad todo lo que hemos liado aquí para contar todos los juegos. Madre mía, chicos. Más los que tengo en la mano. Más los que tiene ya en la mano, ¿eh? Que está aquí. O sea, todos estos son los juegos de DS, que de Composeo, ¿vale? No sé, ni los he contado siquiera. Así que si os ha gustado, podéis darle un fuerte like y favoritos al vídeo. Y os suscribís, ¿no? Dilos tú. Sí, os suscribís. Y si os gusta que salgan los vídeos de Snap, pues lo decís y últimamente puedo hacerlos yo también. Porque soy fanático de él, como de ella. ¿O no es así, ella? Tú sabrás. Tú sabrás. Bueno, que nos vemos en un próximo vídeo ampliando la colección de PSP y todo esto para enseñaros el unboxing, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas, Freddy? ¿Te has cabreado? ¿Por qué? ¿Por qué no sales? ¡No! ¡Nunca suelo salir! ¡Y ahí me sacas! ¡Con estos pedos! ¡Mira! ¡Uh! Haznos un baile que te gusta a ti mucho. ¡Al baile de mi cabeza como la muevo! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero Freddy! ¿Qué haces? ¿Por qué te vas a colgar de esa cuerda, tío? ¿Qué haces? ¡No te cuelgues! ¡Oh! 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 ¡Estoy feliz! ¡Oh! 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 Se ha matado. Se ha matado. ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Cosлу resurrection! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡ Mickaño!